¿Cómo podíamos solucionar eso? Una pasada en el Melipal con los concejales, con gente de policía también, para tratar de buscar una solución a esto. La idea no es promover el consumo de alcohol, eso está totalmente claro, ni tampoco hacer una distinción al turista. O sea, eso también quiero aclararlo porque creo que se malinterpretó el pedido de la jueza. La jueza la única que pedía era cómo podemos solucionar este inconveniente. Entonces, había varios planteos. Ella misma sugirió una posibilidad de que los que estuviesen menos de 0,5 no se les retuviera el vehículo. En realidad la retención del vehículo es justamente para poder asegurarse el cobro de la multa. En este caso lo que entendemos es que al turista le ocasiona un inconveniente importante. Ya sea que se tenga que volver a su lugar de destino porque puede a lo mejor programar su vuelta a destino durante ese fin de semana y tiene el vehículo secuestrado. O que solamente haya venido por un fin de semana largo o por esos días y se encuentre sin su vehículo. Entonces, buscar justamente una alternativa. Pero en ningún momento planteamos hacer una excepción a turistas ni nada como se estuvo diciendo. Cuando justamente lo que queremos es buscar una solución. Como te decía, desde que nos pusieron en conocimiento de este inconveniente, desde la Secretaría lo que hicimos es empezar a informar a los turistas. Hay cartelería en la portada, en la Secretaría de Turismo, adentro, afuera. Se lo informamos también cuando nos consultan a través del WhatsApp que tenemos permanente como guardia. Lo que vamos a hacer ahora, trabajo en conjunto con el Departamento de Comercio. Desde acá de la Secretaría mandamos a hacer calcos para poner en los establecimientos gastronómicos. Y la gente de comercio se va a encargar de distribuirlos. Como para que también cuando lleguen a los lugares gastronómicos, sean cervecerías, restaurantes, bares, lo que sea. El turista también sepa que acá en Esquel tenemos el alcohol en cero. Y bueno, después esperaremos a ver qué es lo que cuando se reanúden las sesiones del Consejo. Si se va a modificar la ordenanza o no. También hubo algunos planteos entre los concejales de que se podría mejorar esa ordenanza. Así que bueno, nada, lo único que hacemos nosotros por ahí es informar a los turistas.